Ajá, Ramses Por el que se formó la tiradera Advertencia, advertencia, no te metes de frente Rumora por allí que se suelta un loco de mente En el requín de delincuentes No hables a su espalda porque te tumba los dientes Advertencia, advertencia, no te metes de frente Rumora por allí que se suelta un loco de mente En el requín de delincuentes No hables a su espalda porque te tumba los dientes Dependiente, que vengo alistado con mi mano 3.57, Ramses se presentan tumbando maceta Y sigo rankeando como el máster o Keishetan Miri que neta, no te entrometas porque te explotas Si me tiras algo te rebota Toca, es por rapero hijo de puta Los que se creen grandes, chúpenme la t*** De que yo estoy cansado Y tampoco es fanático Los que seguían de lo fantástico Y sus canciones no tienen sentido lógico Jugaron con mi nombre y ahora me vuelvo muy sádico Advertencia, advertencia, no te metes de frente Rumora por allí que se suelta un loco de mente En el requín de delincuentes No hables a su espalda porque te tumba los dientes Yo estoy electo para el prospecto Y muy directo, directo, pa' adentro salta el recto Termino en tu boca y yo te brindo mi intelecto Si no coges la plena pues tú me defecto Año con año, soy el baquiano, te rompo el a**o Pa' y no soy tu hermano No me des la mano porque te le escupo Soy muy agresivo, yo no ando con trucos Sé de raperitos que en este trayecto dicen Pone, pone, pa' si me grabaste la... Advertencia, advertencia, no te metas de frente Rumora por allí que se suelta un loco de mente En el requín de delincuentes No hables a su espalda porque te tumba los dientes En este poquín estilo soy agresivo Y muy nocivo, te doy tu pensaporte pa' intensivo Y no concibo que algún enemigo quede vivo Porque no soy pasivo, soy explosivo Y sigo, siendo frío como un tepano de hielo Cuando canto se derisa a ti los pelos Te estrelló contra el suelo En esta poquitira era yo ya soy abuelo